El Ascensor Mucho gusto que disfruten de una hora de muy buena música con nosotros Y recuerden que también pueden unirse a nuestra conversación a través de nuestras redes sociales Escríbanos, búsquenos allí en redes como El Ascensor TV Y ahí nos van a encontrar por todos lados para que estemos en constante charla Y también estén platicando porque el día de hoy tenemos banda invitada aquí en el estudio Además de muy buenos videos Exactamente y la banda invitada del día de hoy es Mauri Martínez Él viene acompañado por toda la banda que nos vienen visitando desde Chiapas Y nos da muchísimo gusto que estén aquí en El Ascensor presentando este material Y pues ya van a conocer más de ellos Un gustazo para El Ascensor recibirlos aquí en su casa Yeah, así que nos espera una hora de muy buena música en vivo Y por supuesto también tenemos videos el día de hoy aquí en El Ascensor Con Soberano y también con Jordan Feliz Exactamente, les tenemos muy buena música como ya les dijo Potter Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Para que podamos estar comunicados con ustedes Cualquier mensaje que tengas para la banda de Mauri Martínez Es el momento de escribirlos aquí en el Facebook de El Ascensor Y nosotros vamos a estar leyendo todos además en el Twitter en arrobaelascensortv Pues que les parece vamos con el primer tema del día de hoy Además fíjate que Mauri nos trajo discos para regalar al auditorio Así que estén pendientes porque van a volar esos discos Y si tú estás como yo en estos momentos con el mal del puerco Que le llamamos aquí en México a eso que terminas de comer y te da muchísimo sueño Pues no te despegues de El Ascensor Y vamos con la primer canción en vivo Y esto que se llama Todo lo que necesito con Mauri Martínez aquí En El Ascensor Yeah Tú eres todo lo que quiero Todo lo que necesito Eres todo lo que anhelo En adoración me apostaré Y he encontrado el tesoro de tu amor Has enriquecido mi interior Has limpiado mi alma y cuerpo En adoración me apostaré Mi alabanza te daré Con todas mis fuerzas gritaré Cristo, tú eres todo para mí Me has dado la salvación La gloria te daré ¡Oh, oh, 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 oh! 哦, oh, 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 oh... He encontrado el tesoro de tu amor ... Has enriquecido mi interior Has limpiado mi alma y cuerpo En adoración me postraré Mi alabanza te daré Con todas mis fuerzas gritaré ¡Cristo! ¡Cristo! Tú eres todo para mí Me has dado la salvación La gloria te daré ¡Cristo! Tú eres todo para mí Me has dado la salvación La gloria te daré ¡Jesús! ¡Cristo! 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 ¡Str. ¡Cristo! Todo lo que necesito el primer tema del día de hoy Y así es como abrimos las puertas del ascensor en este día que preparamos para ustedes. Y ahí está la banda desde Chiapas, aquí en Puebla, con nosotros y en el ascensor con este primer tema. Exactamente, si de repente te sientes cansado, te sientes estresado, te sientes aburrido, te sientes triste, pues todo lo que necesitas, que es mi querido Macrox, pues oír es Cristo, es meterte a la palabra de Dios. Muchas veces la gente va a decir, ay, si ya vengo cansado, aburrido y todo, y todavía me vas a poner a leer la Biblia, pues sí, efectivamente, muchas veces podría parecer contradictorio y pues como que te daría más flojera, pero la realidad es que no, eso te va a reanimar esas fuerzas y esas pilas te las va a recargar porque siempre vas a encontrar algo que va a ser de bendición y lo que quiere Dios es hablarte, solamente necesita que estés pues presto de oídos y todo lo que necesitas se encuentra allí, y ahí está. Exactamente, es necesario oír su voz para vivir una vida plena y en ese momento es donde te das cuenta que es todo lo que necesitas para vivir ahora sí que un caminar diario, no una vida religiosa, sino una vida en el que día a día vas conociendo sus pasos y siendo más como él, que es como nosotros queremos hacer. Y pues están llegando saludos para Mauri Martínez, ¿verdad? Están entrando a las redes sociales. Exactamente, Jorge Moguel dice, podrían mandar saludos cuando toque Mauri Martínez de parte de Jared y Jorge Moguel, sus sobrinos. Están los sobrinos mandando los saludos y pues Jaime Mulech dice, ánimo Mauri, disfrútalo al máximo, Dios está contigo, saludos a la banda. Pues con esos mensajes vamos a una pausa y regresamos con más aquí en El Ascensor. Seguimos en El Ascensor, muy buena música con Mauri Martínez, yo ya estoy abriendo el disco que nos regaló el día de hoy y también hay discos para los que están viendo El Ascensor, así que estén pendientes y hay comentarios, saludos que están llegando. Sí, nos pueden encontrar en redes sociales como El Ascensor TV y ya nos están escribiendo en estas, por ejemplo en Facebook, nuestro amigo Marco Arturo Moreno Marquito dice, qué chido el programa hoy, Macrox y Potter, un saludo para mi Moni Morita y para todos en el estudio. Ahí están los primeros saludos. Y aquí está de Yesenia Damas, excelente Mauri, saluditos, Dios con ustedes. Exactamente, también nuestro amigo Luis Emanuel nos escribe como cada martes mandando saludos y queriendo participar por el disco del día de hoy. Búsquennos en Facebook, Twitter y en todos lados como El Ascensor TV para que participen y un saludo también al buen Cuitlahuac que anda aquí en la producción, ya nos están diciendo que todos somos Cuitlahuac y la Flor Manager, ya me quieren cortar la cabeza. Así que vamos con la siguiente canción mi querido Macrox. Claro, esto que se llama Siempre Estarás Conmigo con Mauri Martínez aquí en El Ascensor. Todo el tiempo estás cuidando de mí, no existe nada que pueda pasarme y sé que siempre tu diestra me guiará por sentas de justicia. Tu amor guiará mi vida a la verdad. Porque tú siempre estarás conmigo, me das las fuerzas para caminar. Porque tú siempre estarás conmigo, mi vida siempre me alabarás. Todo el tiempo estás cuidando de mí, no existe nada que pueda pasarme y sé que siempre tu diestra me guiará por sentas de justicia. Tu amor guiará mi vida a la verdad. Porque tú siempre estarás conmigo, mi vida siempre me alabarás. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no, no temeré porque tú estarás conmigo. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Conmigo. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Me das las fuerzas para caminar Porque tú siempre estarás conmigo Mi vida siempre te alabará ¿Qué más puedes pedir si tienes esta promesa de que Dios siempre estará contigo? Pues es una forma extraordinaria de vivir Y pues así lo estamos viendo con la banda de Mauri Martínez aquí en El Ascensor ¿Y por qué no los invitamos que se vengan de este lado del estudio para platicar con ellos? Mientras tanto ustedes pueden seguirnos enviando sus saludos y mensajes Más adelante los vamos a empezar a leer porque ya tenemos varios Bienvenidos a El Ascensor Bienvenidos, bienvenidos a El Ascensor Qué gustazo que hayan venido Bienvenidos, bienvenidos, adelante Gracias, gracias Siéntanse como en su casa Después de un largo viaje desde Chiapas hasta Puebla Cerca de 10 horas, ¿verdad? Aproximadamente Adelante 10 horitas de lluvia, calor, ¿qué tal? Sí, ¿verdad? De todo, ¿verdad? De todo les tocó Para que te escuche la audiencia, aquí está este Nos tocó de todo, nos tocó lluvia, nos tocó calor Montañas, pero ya estamos aquí Sí, gracias a Dios, nos da muchísimo gusto que hayan llegado Y pues les vamos a pedir que se presenten para que los amigos de El Ascensor puedan conocer más acerca de la banda Hola, mi nombre es Sergio, pero me gusta que me digan Checo, así que soy Checo y toco el bajo eléctrico Bienvenido Checo Maury Martínez en la voz William Christian En la guitarra eléctrica Yo soy Alan Morales y yo toco la batería Es un gusto ser para mí con ustedes hoy Gracias ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Richard Y toco la guitarra acústica Yeah Richard López Sí, Richard López Que miren, tengo un saludo Dice, le mando saludos a la banda de Maury Martínez Un saludo especial a mi novio Richard López De su novia Julie Ortiz Yeah Igualmente, saludos Para que empezara animado el muchacho No, ya me pasan nervioso De hecho Pues bienvenidos, qué bueno que están con nosotros aquí en El Ascensor el día de hoy Y por qué no nos platican acerca de este proyecto que nos vienen presentando el día de hoy Bien, pues es una alegría poder presentarlo aquí en este lugar, en El Ascensor Y es una gran bendición que se nos haya abierto la oportunidad de estar aquí Tal como el título es Asiento Reservado En Efesios dice que a través del pecado nosotros estábamos muertos Pero a través de la resurrección de Cristo Él pagó un precio para que tuviéramos un asiento reservado Y que pudiéramos ocuparlo Y eso es lo que nosotros estamos presentando Un mensaje que pueda llegar a la juventud Que pueda decirles que el lugar que están ocupando no es el lugar que Dios quiere Sino que Dios tiene un lugar preparado para ellos Un asiento reservado Wow, y qué especial tener eso porque es algo seguro, es algo que no te va a fallar Cuando tú vas a algún lugar, algún concierto, algún evento Sabes que si está tu reservación hecha, es seguro que nadie te la va a quitar Pero qué mejor que en los cielos ya está un lugar apartado específicamente para ti Y sabemos que ahí está tu nombre, Mauri Martínez Reservado, pa, sellado con la sangre, ¿no? Y cada uno de ustedes, de todos los que están viendo, tiene su lugar reservado Y qué bonito tema, de verdad, nos gustó mucho Así es Allá en Chiapas, ¿cómo se ha dado este movimiento de la música? Porque sabemos que en Chiapas hay mucha gente creyente Más que en el centro de la república Incluso, ¿cómo han visto esta situación de la gente allá en Chiapas? Pues más que nada, o sea, para nosotros como músicos Presentar y llevar un proyecto a otros lugares es un poco complicado Y más allá, porque allá, bueno, la gente no está muy acostumbrada O muy encontrada con este tipo de música Que más que nada es, pues, que va, bueno, le gusta más a los jóvenes Por el tipo del género, pero yo pienso de que las canciones, las letras La musicalización va para todos Porque, bueno, en lo particular a mi familia y a mí Si nos encantan, porque, pues, sí, tiene mucho que ver en nuestras vidas De día con día Y, pues, la verdad es que sí Ha costado un poco, pero gracias a Dios hemos podido llegar a donde otros no Y a los lugares donde ni siquiera se imaginan ustedes En donde en realidad hemos estado Y, pues, bueno, es un poco complicado Pero vamos y nunca vamos a dejar de hacerlo Pues así es Dios, ¿no? Te sorprende cuando tú confías plenamente en Él Cuando tienes toda tu esperanza Sabes que Él te abre puertas y va a llegar a donde ni te imaginas Como ustedes lo han dicho Y, pues, vamos a una pausa, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con más del ascensor ¡Yeah! Se abren las puertas del ascensor nuevamente Estamos aquí con Mauri Martínez y su banda Y llega un saludo de Kari Gómez Saludos a Mauri y a su banda desde Yajalón, Chiapas Bendiciones Saludos a Yajalón Bien, entonces, ahí están los saludos Y, pues, cuéntenos también Cómo fue la integración de toda la banda Cómo fue que se fue armando todo este proyecto Bueno, fue de una manera algo rara Sí Porque, vaya, todos andábamos dispersados, vaya, en el país Yo andaba por Michoacán Cristian, que anda por acá Andaba en Cancún Sufriendo Sufriendo del calor y la playa Sí, sí Y Alan andaba en Tuxtla y así El chiste que todos estábamos separados Pero fue en Diciembre del año, ¿qué? ¿Dos mil catorce? En el que prácticamente Dios nos unió Así Todos llegamos a la casa de Mauricio Y Mauricio nos dice Tengo unas canciones que he escrito Ok, entonces, las vemos Bueno, las vemos Y después nos dice ¿Por qué no las ensamblamos y le ponemos música? Y de repente, de la nada Empezaron a salir las canciones Hay una canción que a mí me gusta mucho Que se llama Adorarte en Libertad Por cierto, la vamos a tocar Esa canción Salió en un ensayo Así, espontáneamente Sin que ni siquiera No teníamos la letra Ni la música Jugando prácticamente Llegamos Y prácticamente fue Dios El que puso la letra Y puso la música A través de nuestras vidas Wow Es como cuando te vas A un avión Y todos saben el destino En el que van a llegar Y se sube gente de todos lados Y ya tienen su asiento reservado Y viajan hacia el mismo destino Y pues se ven cosas maravillosas Y así es la vida, ¿no? Muchas veces Nosotros no nos esperamos Las situaciones que van a ocurrir Pero Dios va poniendo A la gente Va poniendo los tiempos Y va poniendo los lugares Las circunstancias Para poder realizarlas Solamente hay que estar prestos A lo que Él dice, ¿no? Es lo que reflejan también En las canciones, supongo, ¿no? Así es Es lo que nosotros queremos reflejar Hay muchas canciones Que nacieron ya De hace muchos años Y hay una canción en particular Que es la de Siempre estarás conmigo Nació en la Ciudad de México En una prueba Que tuvimos juntamente Con mi esposa Y esa canción Nos identificamos Y cada canción Tiene una historia en particular Y pues la verdad Es un tema Que como decía aquí Potter Que nos lleva a un viaje Exactamente Pues ahora están aquí En El Ascensor Y vamos a pasar Con el siguiente tema Esto que se llama Ha nacido El Salvador Si gustan pasar de este lado Aquí lo dejamos Si gustas Mientras tanto Vamos a leer algunos saludos Que le están llegando a la banda Nos escribe Robert López Saludos a Mauri Martínez Bendiciones para El Ascensor TV Y dice Nancy Piñón Saludos a mi primo A mi primo William Desde Michoacán También Gabriel Gabriel Morales Saludos a mi primo Mauri Y a toda la banda Un abrazo Un abrazo y bendiciones Ya leíste el de Ricardo Alfonso Este no Dice Que onda Salúdenme a Mauri De su amigo Richard Alfonso Desde Guanajuato Yeah También Lau Martínez Saludos a la banda Desde Ococingo Chiapas Nancy Piñón Saludos a mi primo Ese ya verdad Ya los leíste Ya ese ya está listo Entonces ya Claudia Gugo Que chido está el programa Y un saludo a la banda Desde Chiapas Y que les prestamos Con el siguiente tema Esto que se llama Ha nacido El Salvador Y regresamos a leer Saludos y comentarios Aquí En El Ascensor Yeah La noche se viste De gloria y honor Ya todo está listo Para recibir al Rey Suenan campanas Destellos de bondad Resuena en el cielo El sonido celestial Y todos cantarán Al Rey Que nació en Belén La luz Ha llegado a la ciudad Ha nacido El Salvador Ha nacido El Salvador La luz Ha llegado a la ciudad Ha nacido El Salvador Ha nacido El Salvador La noche es bella Hermosa y singular Las luces hoy brillan Por toda la ciudad Anuncian Anuncian El reino De nuestro Salvador Sublime Eterno Príncipe de paz Y todos cantarán Al Rey Que nació En Belén La luz La luz Ha llegado a la ciudad Ha nacido El Salvador Ha nacido El Salvador La luz Ha llegado a la ciudad Ha nacido El Salvador Ha nacido El Salvador Ha nacido El Salvador Así lo salvaron Y todos cantarán al rey que nació en Belén La luz ha llegado al ascensor Ha nacido el Salvador Ha nacido el Salvador La luz ha llegado al ascensor Ha nacido el Salvador Ha nacido el Salvador Ha nacido el Salvador Fíjate que este tema me hizo como que Imaginarme cuando tú le compartes a una persona acerca de Jesús Y esa persona decide entregar su vida Pues precisamente Se entona esta canción Ha nacido el Salvador En la vida de esa persona En la vida de esa familia Así que sigamos cumpliendo ese papel Al que hemos sido llamados De llevar este evangelio para que más personas Puedan conocer más de él Y cada día se esté declarando Ha nacido el Salvador Y no sean tan ñoños como para esperarse hasta Navidad Que ha nacido el Salvador Porque muchas veces esperan hasta el 24 o 25 de Diciembre Para que todos se den Oh sí, nació el Salvador Nació el Salvador La realidad es que Dios está vivo Y efectivamente como dice el Macro Cuando nace en el corazón de las personas Es una fiesta allá en los cielos Así que Exactamente Excelente canción de nuestros amigos de Mauri Martínez Aquí en el ascensor Y vamos con saludos que nos están llegando Nos escribe Genaro Gómez Núñez Dice saludos a la banda desde Tuxtla Gutiérrez Mientos Genaro También Luis Martínez Saludos a toda la banda de Mauri Martínez Excelentes canciones Y un abrazo para todos los chavos Y a ustedes también Macroxy Potter Desde Chiapas, México Gracias por los saludos Dice Karen Rodríguez Éxito en todo Gwilish Ahí están los saludos También lo escribe Brenny Ordaz Bendiciones con todo Chiapas Dice Jerry Hamsala Puro macizo Yeah Puro macizo aquí en el ascensor Es que comimos bastante bien el día de hoy Por eso estamos bastante macizos Y dice Paco Gómez Que anda buscando el link Esperemos que ya lo haya encontrado Es que ya me metí a los saludos Que le mandan en su Facebook personal a Mauri Y ahí estoy leyendo muchos de ellos Ya lo hackeo Ya está lleno su simbox Aquí están los saludos Pues ya están los saludos del día de hoy Vamos a pasar con el siguiente tema Y con este vamos a despedir el programa De esta ocasión Esperemos que les haya gustado la música de Mauri Martínez Vamos a escucharlo Y pasamos a platicar con ellos Adorarte en libertad con Mauri Martínez Aquí en el ascensor ¡Sí! 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 Somos tu pueblo y hoy venimos a adorarte en libertad En libertad En tu muerte somos libres en resurrección Vida nos dio, vida nos dio Yo soy libre por la sangre de Jesús Yo soy libre de mis pecados El borrón Somos tu pueblo y hoy venimos a adorarte en libertad En libertad, en libertad En tu muerte somos libres en resurrección Vida nos dio, vida nos dio Yo soy libre por la sangre de Jesús Yo soy libre de mis pecados El borrón Tu reinarás Señor por siempre Tú reinarás, Señor, por siempre Tú reinarás, Señor, por siempre Tú reinarás, Señor, por siempre Tu amor, tu amor, tu amor no tiene fin Tu amor, tu amor, tu amor no tiene fin No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor Tu amor, no lo puedo comprender Es tu amor que me llena, que me limpia, que me sacia Me renueva, me hace limpio en tu nombre, Jesús Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor, Jesús Tú reinarás, Señor, por siempre 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 Tú reinarás, Señor, tú reinarás Nos da muchísimo gusto que hayan estado aquí en El Ascensor Ya recibieron un buen de saludos y todavía están llegando mucho más para ustedes Pero queremos que también ustedes puedan mandar un saludo Un saludo, algo que quieran decir a toda la gente que los apoya Que ha escuchado su música y que les ha gustado y que les ha impactado ¿Qué les dirían a esas personas? Pues agradecerles todo el infinito apoyo que nos han dado Que gracias a ellos estamos aquí A todo el equipo de AR que nos ha ayudado en cada uno de los eventos que hemos tenido Mi esposa, mi hijo, a primos, sobrinos, amigos, compadres A todos les damos las gracias y un fuerte abrazo a toda esa gente que nos apoya Todos los paisas, dicen, toda la familia De ese lado, saludos Muchas gracias a mi familia por su apoyo incondicional Mis amigos, que son bastantes, así que de verdad, muchas gracias Se ve que son un buen porque siguen, escribe y escribe Aquí en el ascensor Primero que nada, a ustedes, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí En serio, es un privilegio estar con ustedes Y a mi familia, igual, a mis amigos, a todos los que nos estén viendo Muchísimas gracias por todo ¿Ya te estás haciendo poblano? Ya, claro El tonito, el tono ya lo está Mi estomago de acero ya con las temitas Sí, sí, de ese lado Ok, pues primero, pues gracias a Dios por permitirnos estar acá en este lugar Por el misterio de ustedes y la iglesia Muchísimas gracias por abrirnos las puertas Y obviamente a nuestras familias, amigos Y pues a todo aquel que nos ve, muchas gracias por sintonizar Y cerramos con Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá Al igual que ustedes, por el espacio Igual, de la misma forma, saludos a mi familia, a mis amigos Y todos los que nos han apoyado en este gran proyecto Que han creído en nosotros, muchas gracias Saludos Un saludo a todos los que están detrás de todo esto Porque nunca los habíamos visto, pero un gran trabajo Pues saludos, un aplauso, saludos El Kuitláhuac, Javi, John, Gaby, Mark, Azuri, Moncho, Ester que están ahí arriba Al Máster, bueno, son un gran equipo que armamos Un saludo a la banda Soberano, por cierto, que ya escribieron Mandando saludos al programa y agradeciendo por haber pasado su video Gracias a ustedes, banda, por habernos visto Gracias por venirse desde Chiapas a estar aquí en El Ascensor Y recuerden, nos vemos el próximo martes Porque seguimos de ascenso en ascenso aquí en El Ascensor ¡Bien! 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 ¡Bien!